Estas imágenes son del cementerio de Lisieux en Francia del 26 de marzo de 1923, lunes santo, día en que serían exhumados por tercera vez los restos de Teresita del niño Jesús y la Santa Faz, quien ya tenía fama de santidad, a tal grado que eran muchos los que decían que habían acudido a su tumba para recibir favores y los habían recibido, entre ellos una niña que había nacido ciega y había recuperado la vista. Hacia el mediodía, cuando llegó Monseñor Lemonier, obispo del lugar, acompañado de otros miembros del clero, las autoridades civiles y la prensa, los sepultureros llevaban ya una hora trabajando y habían quitado las cinco piedras que cubrían la tumba antes de comenzar a excavar. Y apenas lo hicieron, uno de ellos preguntó si alguno de sus compañeros llevaba perfume porque un aroma de rosas frescas comenzó a invadir el ambiente. La respuesta fue negativa y, sin embargo, conforme más movían las piedras, el aroma se hacía más perceptible. Cuando llegó el obispo, aún se percibía el olor a rosas y este volvió a aparecer en otros momentos durante la procesión. Teresita había fallecido el 30 de septiembre de 1897, dejando un maravilloso testimonio de vida, por lo que se llevó a cabo el proceso para su beatificación, mismo que requiere que se constate cómo se conserva el cuerpo, por lo que ya había sido exhumado en dos ocasiones anteriores. La primera, el 6 de septiembre de 1910, en que se depositó en un féretro de plomo y se cambió de tumba. La segunda, del 6 al 10 de agosto de 1917. Y esta sería la tercera, casi un mes antes de que fuera beatificada en Roma por el Papa Pío XI, el 29 de abril de 1923. Después de mover las cinco losas de piedra, las vigas de hierro y la capa de cemento, se logró extraer el ataúd, no sin que, antes, el obispo Lemonier recordara la excomunión reservada al sumo pontífice contra cualquiera que eliminara o agregara algo a los restos de la venerable sierva de Dios. Fue necesaria la fuerza de nueve hombres para extraer el ataúd. Una vez fuera, se retiraron las cuerdas y se procedió a limpiarlo lo mejor posible para iniciar la procesión, en la que se ve al obispo engalanado con la cauda o capa especial que se usaba en aquella época. Pocos metros después, el ataúd de madera con asas de plata fue subido a una carroza cubierta con cortinas bordadas y plumas blancas. Inmediatamente después, el carruaje, jalado por cuatro caballos blancos, comenzó la procesión acompañado de un gran cortejo. Miles y miles de personas habían llegado de distintas partes del mundo para ser testigos de este momento. En la procesión, desfilaban estandartes, grupos de niños y acólitos, seminaristas, religiosas y sacerdotes. Aquí pasa el cortejo frente a la catedral y se dirige al convento Carmelita donde vivió Teresita y donde finalmente reposarán sus restos. El reloj marca poco después de las tres de la tarde, y aunque el sol cae a plomo, no es impedimento para que los fieles acompañen a quien, no obstante la corta edad que vivió, les ha animado en la fe. Esta multitud era un anticipo de la cantidad de fieles que se harían presentes en Roma para la ceremonia de beatificación del 29 de abril de ese mismo año, y la canonización del 17 de mayo de 1925. Ambas serían celebradas por el Papa Pío XI. El sonido de los cascos de los caballos parecía un homenaje a la santa, e invitaba a todos a guardar en todo momento un ambiente de respeto y devoción. Al paso de la carroza, todos volteaban a ver el ataúd que se había cubierto con una magnífica tela dorada forrada con seda roja. Poco faltaba para que los restos mortales llegaran al convento donde vivió y murió su padre María Francisca Teresa, que nació en esta calle y en esta casa, en Alessón, Normandía, el 2 de enero de 1873. Este lugar la vio crecer y jugar junto a sus hermanos y llorar por la muerte de su madre a causa de cáncer de mama cuando Teresita rondaba apenas los cinco años. En esta casa, sus padres, Luis Martín y María Celia, recibieron el regalo de nueve hijos, de los cuales tres niños y una niña fallecieron y solo quedaron ella y cuatro hermanas. Esta casa natal tan querida, donde su padre se dedicaba al oficio de relojero, y esta mesa donde su madre tenía un taller de encaje, como lo muestra este cuadro con material suyo, quedarían abandonados ante la muerte de María Celia porque su padre se vio obligado a dejar esta casa y mudarse a Lisier para que la familia de su esposa le ayudara en la educación de sus cinco hijas. Esta es la casa donde vivió Teresita los últimos años de la infancia y donde su hermana Paulina hizo las veces de madre hasta que decidió ingresar al convento del Carmelo, dejando a Teresita desconsolada, porque la niña sentía que perdía a una segunda mamá. Y es que Teresita era la hija menor de sus hermanas María, Paulina, Leonia y Celina. Curiosamente, todas se hicieron religiosas y sus padres fueron canonizados por el Papa Francisco el 18 de octubre del 2015. La casa es actualmente un museo muy visitado por los miles de devotos de Teresita. Como podemos ver, conserva en perfecto estado el mobiliario, objetos de aquella época y el cuarto de la santa al que se accede por esta escalera. Detrás de un cristal se pueden ver varios objetos de su infancia, como este vestido de su primera comunión, que hizo el 8 de mayo de 1884 en la iglesia del colegio donde estudiaba cuando tenía 11 años. El vestido cuenta con la llamada limosnerita, que servía para que los niños dieran su ofrenda durante la misa y al salir a los pobres. También se exhibe uno de los vestidos que la niña usaba para los días de fiesta. En este espacio se pueden ver algunos de sus juguetes, como este rompecabezas, el muñeco o este juego de té. No podía faltar su cuerda para saltar. Ante este Cristo, la pequeña oró para que un hombre que había asesinado a varias mujeres y estaba condenado a la guillotina, se arrepintiera antes de morir. Y su oración lo logró. Antes de llegar a su cuarto, podemos observar varias pinturas que muestran episodios de su vida. En su habitación se conserva la cama donde lloró amargamente y se enfermó por la muerte de su madre y donde, según sus escritos, sanó a partir de que la imagen de la Virgen María, que está a un lado, le sonrió. Por lo que a esta imagen se le conoce como la Virgen de la Sonrisa. Junto a la cama, dentro de un marco, se conserva el cabello que le cortaron cuando entró al convento a los quince años y tres meses. Ese acto era un signo de renuncia a la vida mundana. Ella quiso entrar desde los catorce años, pero ni su padre ni las normas del convento se lo permitieron. Y fue por excepción, poco tiempo después, que pudo entrar tan joven. Desde este cuarto que, como este mueble, guarda tantos recuerdos, a través de una ventana se ve el jardín donde una escultura recuerda el momento en que la adolescente Teresita imploró tanto a su padre por el permiso para entrar al convento que, finalmente, él se lo concedió. Durante su infancia, Teresita acudía con su familia a esta Catedral de Lusieux dedicada a San Pedro. Es uno de los primeros edificios góticos de Normandía que sobrevivió a los bombardeos de 1944. La nave, bastante austera, está inspirada en el estilo gótico de la Ile de France. En una de sus capillas, se rinde homenaje a la santa y a sus padres. Después, detrás del altar, una escultura que la presenta con hábito carmelita y un libro. Bajo la escultura, una pequeña reliquia. Y en el libro abierto, su frase, dentro del corazón de la iglesia, yo seré el amor. Estas imágenes muestran el momento en que la procesión con los restos de Teresita, que inició en el cementerio y acompañados por 30.000 personas, están llegando a su punto final, el convento del Carmelo en Lusieux. A este convento ingresó Teresita cuando tenía 15 años y poco después de los 17, hizo su profesión religiosa. Aquí vivió dos misterios, la infancia de Jesús y su pasión. Por eso, quiso llamarse Sor Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Aquí, siempre hizo oración por los sacerdotes, los misioneros, y atendió con gusto a las hermanas enfermas hasta que, a los 23 años, enfermó de tuberculosis, perdió uno de sus pulmones y el otro en parte, y la enfermedad le llegó a afectar los intestinos. No obstante, la joven que había estado así pocos años antes y que incluso había representado a Juana de Arco en una obra, ahora no renegaba por los sufrimientos, sino más bien los unía a la pasión de Cristo dando sentido a su sufrimiento. Los ofrecía especialmente por los misioneros a quienes acogió como hijos espirituales. En este convento, el 30 de septiembre de 1897, a los 24 años de edad, dejando como testimonio de vida su escrito Diario de un alma, Teresita del Niño Jesús y la Santa Faz falleció en brazos de sus hermanas del Carmelo. Y ahora, sus restos regresaban a este mismo lugar para permanecer aquí. Las reliquias se bajaron por la parte posterior del carruaje y se colocaron a la entrada del coro, donde a menudo, en los días de su infancia, Teresita se arrodillaba mirando hacia las religiosas del Carmelo. El evento concluyó con la bendición solemne del obispo, quien anunció que, al día siguiente, el reconocimiento de los restos sería estrictamente en privado. A partir de aquel momento de la beatificación del 29 de abril de 1923 y especialmente de la canonización del 17 de mayo de 1925, ambas celebradas por el Papa Pío XI, el mundo conoció más a Santa Teresita y cada vez más fieles llegaron al convento para venerar sus reliquias, mismas que actualmente se encuentran en esta capilla. en esta capilla. Música 4 años después de la canonización, en 1929, se inició la construcción de este santuario para acoger a la gran cantidad de peregrinos que llegan a Lisieux. El proyecto, en una superficie de 4.500 metros cuadrados y con una longitud de 95 metros, estuvo a cargo del arquitecto Luis María Cordonier. Inspirado en la Basílica del Sagrado Corazón de París, es de estilo romano-bizantino con una gran cúpula. Un gran arco enmarca las tres puertas de entrada, flanqueada por dos torres que no son campanarios, porque éste se construyó aparte. El santuario Basílica tiene forma de cruz latina con una sola nave central, y en su mayor parte está cubierto con mosaicos. Sobre el arco principal, Dios Padre con las manos extendidas, rodeado por los cuatro evangelistas. Y en el ábside, al fondo, Cristo con la Virgen María a su derecha y Santa Teresita a su izquierda. Ninguna columna obstaculiza la visión. Su capacidad es para 4.000 personas. Fue bendecido el 11 de junio de 1937 por el Cardenal Pacelli, futuro Papa Pío XII, y después del santuario de Lourdes, es el segundo lugar de peregrinación más visitado de Francia. Bajo el crucifijo, un relicario exhibe uno de los huesos de Santa Teresita. En la cúpula, la escena de la coronación. En uno de sus espacios, se conserva este otro relicario que ha viajado por todo el mundo. La cripta, terminada en 1932, fue utilizada por los habitantes de Lussier como refugio durante los bombardeos de 1944. También está embellecida por mosaicos de los talleres de Pierre Gaudin y muestra una escultura de Santa Teresita en actitud de oración con los brazos abiertos. Aquí se encuentran los restos de sus padres, Luis Martín y Celia, canonizados por el Papa Francisco el 18 de octubre del año 2015. Fueron el primer matrimonio canonizado en la misma celebración. Antes de concluir este video, podemos observar dos de los hábitos que usó Teresita. Gracias por ver el video. Y con esta vista nocturna del santuario, nos despedimos de Lussier, recordando que María Francisca Teresa nació el 2 de enero de 1873 en Alesson, Normandía, Francia. Fue hija de Luis Martín y María Celia, también ahora santos. Ingresó poco después de los 15 años a la orden de monjas descalzas de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Falleció de tuberculosis el 30 de septiembre de 1897. Fue beatificada el 29 de abril de 1923. Canonizada el 17 de mayo de 1925. Su escrito se llama Diario de un Alma. Es patrona de las misiones y de los enfermos, especialmente de quienes tienen sida y tuberculosis. Y le decimos a ella, Santa Teresita del Niño Jesús y la Santa Faz, ruega por nosotros. ¡No, no! ¡Gracias!